Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy por fin llega el vídeo de Euro Disney Como sabéis, Chevy me regaló el viaje a Euro Disney para mi cumpleaños que es en enero Y bueno, por temas de agenda y calendario y tal, pues no hemos podido venir hasta ahora Así que preparados, porque ¡vamos a ello! Hemos salido del hotel que estamos en un hotel que se llama... Bueno, es un apartamento realmente Que se llama Residencia Park de Europa Que a ver, que es normalito, tirando a poca cosa Pero oye, para dormir, pues está súper bien de precio Y está a sólo 15 minutos en bus de Walt Disney Además, o sea, tienes la parada del bus Esto es el hotel, ¿vale? Lo veis, y Chevy Este es Chevy y lo de atrás es el hotel Te deja en la puerta del hotel y te deja en la puerta de Euro Disney O sea que está Vamos a Frontierland ¿Cómo? Frontierland ¿Cuántas fotos me has fet? No sé, tiene que ir a los coñones Que lo ven menores Estoy hasta la polo Tenemos que ir saltando todo el rato Si no vas saltando todo el rato, no puedes estar en Disney ¿Qué faré, Maro? ¿Qué faré, Maro? Haremos 65 minutos de cola ¿Para subir a qué? Pues no me acuerdo el nombre Pero es como un tren de la mina En plan... Corre que se os cuelan Corre que se os cuelan Corre que se os cuelan Es como un tren de la mina Pero en plan súper bien ambientado Con una montañita así súper... Divine No, no se ve una mierda, ¿vale? Pero es que estábamos en la casa de Peter Pan Cuando viven allí debajo del suelo, ¿sabéis? O sea, increíble Se llama... Le ventre de la tierra O sea, el vientre de la tierra Es que no se veía nada O sea, hemos tenido que ir con la linterna al móvil El chivista hiper emocionado Porque estamos dentro de la calavera Aquí se ven los ojos y la nariz De Peter Pan La School Rock Muy bien Pues es que no hay ni Cristo aquí O sea, no tiene ni iluminación esto Pero nada Se puede entrar Cheving ¿Qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque lo de Piratas del Caribe Que es lo mejor de todo Disneyland París Y del mundo Está cerrado ¡Oh! Uno colectivo, por favor Todo el mundo Conmigo ¡Oh! Mirad que bonísimo Con el elefante en el libro de la selva Un calATHER Ya, un restaurante Sí, es un restaurante El libro de la selva Y hay pizza Ya estamos en el restaurante Que como se ve desde atrás Es como muy bonín Y vamos a comer Vamos a comer pizza Tenemos un hambre Que te mueres O sea, que han bruno Por favor los precios son bastante caros la verdad a ver, caros, caros tampoco, el menú nos ha costado 15 euros bueno, que ya sabes donde vienes entonces te duele pero tampoco te duele tanto, así que nada bon appetit y mi película favoritísima de Disney es se sueña es el rey león ese es como mi paraíso del rey león, por favor, lo adoro es la mejor película, sin duda acuna matata vive y sé feliz ningún problema debe hacerte sufrir lo más fácil es saber decir que diu, que diu acuna matata un mundo ideal un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que en viva un mundo ideal es de navidad o sea bueno el cúmulo de felicidad es aquí no no joder bueno, ahora estamos en Phantasy Land que es la tierra de las princesas ¿vale? y mirad si es cookie todo que las basuras son de color rosa nos vamos al laberinto estamos en el barquito de la casa de las muñecas de All the World son de amor son de amor y mirad esco así de helena por eso y el y el me plus amor vas que Esta zona le va a gustar a Chevy porque es más de acción y de cosas de Star Wars, de Toy Story, Buzz Lightyear, que chuli Pues oye, que al final sí que hemos llegado a ver la cabalgata de tarde y aquí tenemos al señor esperando Parece un yayo Bueno La cara de cansancio empieza a ser muy real y ahora iremos a visitar las tiendecitas que hay aquí en la calle principal Que son todas un bellísimo amor Bueno, Chevy y yo hemos adoptado a este mini Pluto, por favor, que es muy gracioso Es nuestro hijo ahora Hola bebé Y nada, hoy nos lo hemos pasado muy bien, hemos estado en el parque de Walt Disney Only, no hemos estado en el estudio Nos hemos pateado las cuatro zonas que tiene, que son Frontierland, Adventuraland, Fantasialand y Discoveryland, o sea que es todo súper bien ambientado como habéis podido comprobar Y como ya estudiamos que este vídeo nos iba a quedar muy largo, haremos otra entrega con el segundo día en Disney que será básicamente estudios y las cuatro zonas que nos quedan aquí en Disney Así que hoy nos despedimos, Plutito y yo Nos vemos mañana No vais a creer, vale, pero como siempre tarde vamos corriendo a buscar el bus porque si no lo perdemos porque pasa a las 10, porque aunque no lo creáis, esta luz es de las 10 ¡Suscríbete al canal!